la biblia y también si no estar aquí en la pantalla mire según ustedes no por una otra situación está un poco lento en abrir las escrituras bíblicas en pantalla va a aparecer los textos bíblicos así es que damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos hermanos familiares y toda persona que nos vea a través de este medio de facebook estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página facebook guadalajara y ministerios palabras de jalisco sea usted cordialmente bienvenido a aprender la palabra de dios cristo les ama a nosotros también y el espíritu santo nos va a hablar en ese día nos va a dar información bíblica revelación bíblica para que nosotros crezcamos en el conocimiento de cristo vamos a orar para tenemos gracias en el nombre de jesús gracias por tu amor tu misericordia y tu bondad gracias porque es un dios fiel que nunca falla un dios grande que nos ha amado con ese amor eterno que ha enviado su hijo unigénito jesús para que muriera por nosotros en la cruz gracias por tu fidelidad padre gracias por tu amor en el nombre de jesús hoy nos disponemos disponemos nuestro corazón nuestra mente y todo nuestro ser a escuchar tu palabra señor porque sale salió de tu boca a través de los profetas y hoy es repetida en el nombre de jesús porque tu palabra es vida señor a los que la hemos encontrado en el nombre de jesús declaramos que esta semilla de la palabra cae en nuestros corazones y que nosotros somos unos terrenos fértiles donde se siembra esa semilla que fructificamos al ciento por uno en el nombre de jesús creemos que la fe viene por el oír tu palabra señor y que a través de la fe podemos mover montañas aquí en la tierra podemos ser libres de enfermedades de dolencias en el nombre de jesús libres de ataques de satanás en el nombre de jesús tenemos gracias señor declaramos que feces 1 17 se cumple son revelados los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en cristo jesús declaramos la sabiduría de proverbios 3 y proverbios capítulo 8 esa sabiduría que proviene de ti espíritu santo que eres la fuente de vida esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata señor tenemos gracias hoy derribamos todo argumento en nuestra mente natural todo argumento que se levanta y se haya levantado contra el conocimiento tuyo señor jesús y tu palabra en el nombre de jesús llevamos todo pensamiento cautivo la obediencia a ti a la obediencia a tu palabra señor yo te doy gracias porque has puesto en nosotros la mente de cristo de 1 corintios 2 16 para pensar hablar y actuar como cristo que en la tierra porque somos su cuerpo la iglesia somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la plenitud de cristo somos aquí en la tierra en el nombre de jesús y mientras enseñamos tu palabra señor tu mano poderosa está extendida para ver milagros señales y maravillas y toda persona enferma que nos vea a través de estos medios podrá ser libre a través del conocimiento por eso jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad conocida os hará libres espíritu santo eres tú el que pones palabras en mi boca y pensamientos en mi mente que no sean mis preceptos humanos de mis conceptos humanos sino tu palabra en en el nombre de jesús amén muy bien estamos viendo este tema un tema específico regularmente son enseñanzas que damos son de la palabra de dios pero seriadas es decir llevan una secuencia toda enseñanza es una secuencia y no terminamos una enseñanza hasta que no queda totalmente cumplido el objetivo el objetivo por ejemplo cuando vimos el tema de cómo operar en sanidad y milagros o cómo ver cómo actuar en sanidad y milagros cómo poder ver sanidad y milagros pues un tema no sé que dimos 16 horas creo 15 16 horas de una enseñanza sistemática y el objetivo que se cumplió ahí fue que vimos milagros podemos ver cómo pudimos ver cómo hasta los niños pudieron suministrar el poder de dios a otras personas y pudimos ver cómo los niños pueden sanar otras personas a través del poder del espíritu santo obviamente no son no son las personas que sanan es dios ok entonces igualmente estamos viendo este tema este tema se llama principalmente así le vamos a denominar por favor por internet es la visión y luego entre signos de interrogación o como una pregunta jesús o yeshua cuál es el nombre correcto de nuestro señor y cuando digo nuestro señor se habla de nuestro salvador que murió en la cruz ok cuál es el nombre correcto ahora porque estamos viendo este tipo de temas principalmente porque se han levantado falsas doctrinas y falsos grupos denominados judaizantes que el apóstol pablo así los llamó en gálatas capítulo 2 y lo llamó falsos hermanos también quienes eran estos grupos de personas este grupo de personas eran personas que habían conocido al señor jesús que habían sido nacidos de nuevo en su espíritu personas que ya conocían el evangelio sin embargo esas personas se alejaron de cristo y regresaron a practicar oa realizar prácticas judías como las costumbres son las fiestas judías practicar lo que le llamaban el pentecostés se lo voy a hablar en español que es el chavot o la fiesta el chavot el pesaje la que era la pascua festejaban el chavot que era el día de reposo si se denomina o séptimo día y así sucesivamente regresaron a un judaísmo ahora la pregunta es si la iglesia primitiva que surgió después de nuestro señor jesús de los doce apóstoles usted sabe que quedaron once verdad cuando judas traicionó al señor quedaron once denominaron otro nuevo apóstol la pregunta sería que prácticas realizaron ellos realmente practicarían el judaísmo realmente practicarían las fiestas que practicó el apóstol pablo el apóstol pablo regresó al judaísmo después de haber conocido cristo no porque filipenses 3 y filipenses capítulo 1 dijo el apóstol pablo que tenía por basura todo lo que había aprendido a pesar de que era un gran erudito era un hombre que había aprendido el antiguo testamento denominado tanájes también él había aprendido la tora o los primeros cinco libros de la biblia entonces él había aprendido la ley de moisés sin embargo a pesar de todo mi hermano el apóstol pablo no regresó a ese tipo de costumbres al contrario él dijo que en cristo jesús era más que suficiente el señor cuando alguien después de haber conocido la verdad a jesús el señor mi hermano nosotros hemos visto milagros creemos que somos salvos porque no nada más recibimos a jesús en nuestro corazón sino también recibimos el bautismo con el espíritu santo y los nueve dones del espíritu ellos se vieron en manifestación los hemos visto palabra de sabiduría una palabra del futuro no estoy hablando de adivinación palabra de conocimiento una palabra de dios del presente discernimiento de espíritus en algunos casos gente ve demonios o ve ángeles etcétera se llama don de discernimiento de espíritus que sataná lo imita ese don y sataná le llaman creo adivinación o espiritismo no se como le llaman pero los dones de dios siempre han sido imitados por satanás existen los tres dones de poder fe, milagros y sanidades el don de fe totalmente milagroso milagros pues obviamente la misma palabra lo dice alguien necesita un órgano nuevo crea lo que el señor le pone un órgano nuevo sanidad es alguien viene con una enfermedad incurable el señor lo libera de la enfermedad es decir hay dones de poder pero también hay unos dones que se llaman dones dones de inspiración que es diversos géneros de lenguas la interpretación de lenguas y la profecía cada vez que usted vea eso lo vea en 1 Corintios 12 ahí viene la información hemos visto los dones del espíritu santo decir los regalos del espíritu santo en manifestación hemos visto el poder de dios hemos visto como enfermos sanan si estuviésemos en un error doctrinal mi hermano o yo fuera un mentiroso y viniera a enseñarle mentiras a usted mi hermano creo que el espíritu santo no se manifestara tan sencillo yo creo que es así verdad dijo el señor Jesús por sus frutos los van a conocer cada persona lo vamos a conocer por su fruto y su fruto es su comportamiento su forma de ser este ayuda a las personas sanan las personas cual es la actitud de la persona siempre va a haber frutos siempre vean las personas por sus frutos o sea es decir yo quiero ver por tus buenas obras quiero ver realmente que cristo está en tu corazón siempre usted lo debe de analizar en ese sentido ok y hemos visto el poder de dios en manifestación de todo tipo hemos visto personas que han sanado de asma de cáncer de epilepsia y de muchas enfermedades de mal de parkinson personas que tenían los pies chuecos como se emparejaron personas con pies planos no estamos hablando de milagros sencillos de que alguien vino y se le fue un dolor estamos hablando de milagros extraordinarios entonces de lo que nos enteramos la otra vez que una persona que había administrado por cáncer también sanó de cáncer es decir hay un poder super eminente que confirma la palabra y mire vamos a Marcos 16 en el mismo Marcos 16 versículo 17 estas señales seguirán a los que creen dijo el señor Jesús ahí está en la pantalla también para que usted lo vea ok creo que hay bastante luz aquí no sé si ya ya no hay nada ahí muy bien Marcos 17 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre en mi nombre en mi nombre y con el señor Jesús en griego Yeshua es en hebreo alguno dice que yachua hay uno dice que yehochua y hay muchos diversos criterios cuál es el nombre correcto del señor entonces estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre dijo el señor Jesús echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y que va a pasar mire sanarán se ha cumplido aquí si se ha cumplido y el señor después que les habló fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaban en todas partes ayudándose al señor que dice que salieron y predicaron en todas partes ok quien les ayudaba el señor dice les ayudaba verdad y confirmaba la palabra con que con las señales es que se llena la palabra estamos entendiendo entonces mi hermano si su servidor les estuviera hablando la palabra no hubiera una manifestación pero van varios años que todos ustedes o gran parte de ustedes han sido testigos de todo ello o sea yo no tengo que venirles a cuentearles que alguien sanó porque ustedes lo han visto no entiende está por demás que yo lo diga ok entonces dijo el señor Jesús estas señales seguirán a los que creen y cualquier que las señales siguen a la palabra es decir si alguien está hablando una mentira desde el púlpito un predicador está hablando una mentira mi hermano el señor va a venir a confirmar con un milagro tan sencillo es como eso entonces señales iban a seguir pero dijo el señor en mi nombre estamos de acuerdo en mi nombre pero sabe que lo más maravilloso de todo que cuando dijo en mi nombre no mencionó su nombre en hebreo que es Yeshua o Yahshua como dicen unos con A y otros con E realmente es Yeshua el más correcto que él no dijo en mi nombre en hebreo Yeshua van a echar fuera demonios él no lo dijo porque no lo menos creo que hubiese sido muy fácil mencionarlo mucha gente cree que los manuscritos del antiguo testamento fueron eliminados los que estaban en hebreo o supuestamente hebreo mi hermano he estado haciendo apologética es defensa de la fe o defensa de la fe como se le puede llamar a través de internet me encontraron ciertos grupos de los judaizantes llamados mesiánicos o judíos mesiánicos llamados de raíces hebreas o llamados de los nombres santos así se autodenominan sabe que ellos eran cristianos evangélicos como usted y yo con la diferencia que ahora quisieron aprender hebreo y guardar las costumbres hebreas esos grupos mire ya estaban en la iglesia primitiva vamos a Gálatas capítulo 2 no cree que es un movimiento nuevo solamente es un renacimiento de ese movimiento que estaba Gálatas capítulo 2 versículo 11 dice pero cuando pende esas son palabras del apóstol Pablo Gálatas capítulo 2 versículo 11 pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí caracana porque era de condenar que significa le resistí yo enfrente al apóstol Pedro que Pablo Saulo o Shaulo como usted le quiera llamar en hebreo es un apóstol de Jesús pero sabe que no anduvo con los doce apóstoles y Pablo vino y enfrentó a Pedro que si anduvo con los doce discípulos o era de los doce entonces que es lo que hizo Pablo con Pedro dice le resistió le enfrenté cara a cara miren no fue no fue escondidas no anduvo no anduvo por dándole la espalda y a la espalda hablando del apóstol Pedro estamos de acuerdo no anduvo en la espalda del apóstol Pedro hablando de que le dijo de frente miren lo que le dijo pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo que significa de parte de Jacobo de los judíos que habían creído en Jesús pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles quienes son los gentiles mi hermano los gentiles son todos aquellos que se de otros cualquier otro pueblo que no era de los judíos cualquier otro pueblo que no era Israel se le denominaba gentiles es decir por ejemplo un griego era un gentil un griego era un gentil ok entonces dice que que lo que hacía el apóstol Pedro comía con los gentiles es decir convivía con gentiles que no eran judíos pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo fíjense de quien tenía miedo dice de los de la circuncisión quienes son los de la circuncisión aquellos judíos eh fariseos inclusive aparte de los fariseos o judíos que guardaban la ley de Moisés pero ahora habían creído en Cristo Jesús entonces les tenía miedo Pedro entonces cuál era la situación con esos judaizantes eh cuál era la situación la situación principalmente era que como ellos habían creído en Cristo Jesús obviamente Cristo Jesús es suficiente para para ser salvos para irnos al cielo para vivir una vida abundante de que Cristo Jesús es suficiente entonces ellos decían esas personas que venían de parte de Jacobo eran judíos o de la circuncisión se les denomina porque decían que el varón el hombre se tenía que circuncidar no sé si usted entiende la palabra circuncisión pero es cortar una parte del órgano masculino para que se me entienda cortar una físicamente una parte eso es circuncisión entonces decía ahora se tenían que circuncidar físicamente hablando mi hermano para irse al cielo usted lea hechos capítulo 15 para ser salvos ellos creían que tenían que circuncidarse no entendían que ya había una circuncisión del corazón que era el nuevo nacimiento espiritual según romanos capítulo 2 entonces decían ok creíste en jesucristo el salvador pero ahora necesitas cortarte esa parte y que cree ahorita en la actualidad mi hermano evangélicos cristianos que se han regresado y se denominan judíos mesiánicos raíces hebreas o de los nombres santos que cree quieren circuncidarse físicamente para irse al cielo o sea cristo jesús no es suficiente para ellos si me entienden que están diciendo con ese acto que cristo jesús no importa no importa el sacrificio de cristo jesús ahora yo necesito circuncidarme para irme al cielo y el apóstol pablo le tiró muy duramente a ese tipo de grupos a ese tipo de creencias miren ahora fíjese versículo 13 y en su simulación participan también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de que que dice el pablo son unos hipócritas toda persona que dice cristo jesús no me es suficiente ahora tengo que guardar la ley de moisés tengo que guardar el séptimo día el chabat reposar en el séptimo día en sábado todas esas personas el apóstol pablo les dijo como les dijo hipócritas es que tengo que guardar el séptimo día para irme al cielo para agradar a Dios hipócrita no es más que un hipócrita y lo digo firmemente basado en la palabra mi hermano yo no le estoy mintiendo eso es lo que dice la biblia ok mire fíjese lo que dice y en su simulación participan también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente mire alguien que hace eso mi hermano no anda rectamente que significa rectamente conforme a la verdad no andaban rectamente conforme a la verdad de que del evangelio significa que no es verdad que alguien que recibió a Cristo que tiene a Cristo en su corazón no es verdad es una mentira que si se regresan al judaísmo a practicar fiestas judías a guardar leyes judías como es el séptimo día día de reposo mi hermano es una mentira es decir no andan conforme a la verdad del evangelio toda persona que quiere practicar eso no anda conforme a la verdad quien lo dice lo digo yo lo dijo Pablo ahora Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo claro si alguien no cree esto mejor no cree en la Biblia no cree en nada a fin de cuentas diga mejor no existe Dios si no cree en lo que está escrito pero Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu de Dios no andan conforme a la verdad del evangelio todos aquellos que quieren judaizar es decir guardar costumbres guardar fiestas judías hay gente que ya se pone unos su su vestimenta es dejarse crecer la barba en algunos casos otros no se pone la equipa que es un gorrito que están aquí y ya parece judío usted lo ve por la calle y luego a veces andan con la con el equipa y el otro es el como se llama el talit usted ya los ve y sabe que parecen personas santos pero el santo no tiene nada mi hermano un principal líder de ellos de Estados Unidos llamado Stanley ahorita está en la cárcel por transe en Estados Unidos está en la cárcel porque que cree hizo allá en Estados Unidos los meten por hacer mal uso del dinero transeó a personas robó a unos viejitos a unos viejitos millonarios le robó varios millones de dólares mi hermano yo creo que cada quien por su fruto se debe conocer ahora siempre yo le voy a una evidencia bíblica de lo que hablo principalmente la palabra de Dios y segundo le voy a dar información histórica yo no le voy a mentir yo dije le doy cinco mil pesos a una persona que me trae un manuscrito del antiguo testamento que sea de los primeros tres siglos cinco mil pesos ahora doblo la apuesta diez mil pesos quinientos dólares si alguien me dice donde hay un manuscrito en hebreo del nuevo testamento de los primeros tres siglos que me diga donde estoy ubicado que me envíe fotos y me diga que realmente es verdad confirmado por eruditos evangélicos porque son los que saben más ahora no existe ningún manuscrito en hebreo entonces como saben que a Jesús se le decía Yexhua no hay un solo documento que lo diga pero si es un hombre su nombre hebreo si es Yexhua pero no hay un solo documento en esa semana puse con un precisamente un mesiánico uno de raíces hebreas me decía él que Mateo 28 19 vamos a poner por favor en la pantalla Mateo 28 19 vamos a poner en la pantalla que decía esta persona de Mateo 28 19 mi hermano todo lo que se refiere a raíces hebreas judaísmo mesiánico todos ellos sin excepción alguna ellos tienen siempre frases que le denominamos o se le denominan comúnmente como teorías de has escuchado las teorías de teorías de conspiración las has escuchado teorías de conspiración que allá en el área 51 en Estados Unidos tienen un OVNI quien lo vio le tomaron fotos alguien estuvo tomando esa foto con el OVNI lo vieron sabe que es una teoría de conspiración mi hermano sabe que es Michelle nos va a la definición que es una teoría de conspiración Michelle puedes tomar por favor nos va a una definición que es una teoría de conspiración mi hermano esas personas dicen que sucedieron cosas en la antigüedad pero nunca lo demuestran es decir nunca demuestran yo le voy a poner ahí mire evidencia evidencia de lo que le estoy hablando le voy a poner evidencia pero hasta ahorita me puse con una persona judío mesiánico que realmente ellos hablan hablan el nombre de Yeshua y dicen que es el único nombre entre el cual el mundo inclusive si usted no menciona el nombre de Yeshua en hebreo ellos dicen que lo que dicen que usted no puede ir al cielo que pasa si se le dificulta alguien decir el nombre de Yeshua o no puede mencionar Yaxxua que pasaría se va a ir al infierno porque no sabe mencionar el nombre de Jesús en hebreo ellos creen que tienen que mencionarlo en hebreo para poder que funcionen las cosas aquí en la tierra es decir ya lo utilizan como un fetiche ¿saben lo que es un fetiche? ¿verdad? si saben utilizar algo es como la otra vez decíamos que es como como cuando dice ese es el cuarzo milagroso que les va a dar prosperidad salud prosperidad ¿y qué más dicen? usted que ha ido con brujos dígame el cuarzo milagroso si hay un cuarzo no una piedra milagroso ándale ándale utiliza el nombre de Yaxxua en hebreo como si fuera un amuleto así no funcionan las cosas en el mundo espiritual usted que ha ido con brujos dígame amor dinero y felicidad ándale ya se lo sabe a ver qué es una teoría de conspiración vamos a ver qué es una teoría de conspiración puede definirse como la tentativa de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos nos dejaste peor puede ser comúnmente por política social económica religiosa o histórica es un grupo secreto muy poderoso extenso de larga duración generalmente malintencionado es la hipótesis general de como de una teoría muy bien especulaciones de una teoría es especular ok entonces teorías de conspiraciones especulación que es especulación mi hermano lo mismo que es especular es suponer que algo existe pero no consta por ejemplo es que pasa si yo dijera traigan por favor al canal local y díganle que aquí tenemos un ovni en ese cuartito pasó la información se me ocurrió poner en face tengo un ovni y la gente y la gente hay un ovni en la iglesia fue por Guadalajara en Jalisco pero y la gente empieza a correr la voz de algo pero a nadie le consta alguien lo vio no le tomaron fotos no teorías de conspiración por ejemplo el código da vinci es una teoría de conspiración el código da vinci que dice a un loco llamado dan brown no sé si era de origen judío al parecer se le ocurrió escribir un libro que se me el código da vinci y dice el que a él se le ocurrió porque se le ocurrió ver el cuadro de la santa cena pintado por da vinci y él dice que está a un lado que tiene greña larga dice que Jesús lo estaba abrazando y que era María Magdalena pero que era la amante del señor Jesús porque da vinci se le ocurrió pintar al ingreño a un lado del señor Jesús a él se le ocurrió y a fin de cuentas al final termina es que esto es una novela les dice pero que cree los que leyeron y vieron la película ah Jesús si tuvo una amante llamada María Magdalena Dios mío y se corrió y se corrió de tal manera que la otra vez íbamos en un camión y un niño iba leyendo tan sabio el niño que se había aventado todo el código de la vinci y decía que Jesús tenía una amante llamada María Magdalena Dios mío adónde dice la historia que registró histórico que documento histórico en la biblia que documento Flavio Josefo y otros escritores judíos que escribieron ese tema no hay nada y porque la gente creyó que María Magdalena era la amante de Jesús el señor porque lo escribió un loco llamado Dan Brown que porque vio la pintura de la vinci se da cuenta hasta donde llegan las teorías de la conspiración eso es un teorías de la conspiración que no le da una evidencia a ver quién estuvo en qué libro antiguo de la antigüedad dice eso pues mire el judaísmo mesiánico es la misma gata pero revolcada entienden la frase para los argentinos es la misma cosa pero dicha de otra manera la misma hay muchas teorías de conspiración otra teoría de conspiración que se te ocurra teoría de conspiración es que dicen que en Estados Unidos la ida a la luna del hombre un hombre llamado Armstrong que anduvo pisando la luna dice ah no es que todo fue por Hollywood como un tipo película y armar un escenario para que fuera y las miles de personas que participaron como le hicieron para callarles la boca de que no hablaran teoría de conspiración a quien le consta que no fueron a la luna y esas mil personas que le dieron buen billete para que nunca hablaran mi hermano hubo miles de testigos de ese evento hubo personas que participaron en ese proyecto porque no han hablado en contra de eso y a alguien se le ocurrió decir que crear un escenario para decir que era la luna son teorías de conspiración si me entiende lo que es una teoría de conspiración es una suposición de que algo existe pero no nos consta que existe estamos entendiendo ahí si estamos captando una teoría de conspiración ah el mismo judaísmo mesiánico anda en las mismas ideas Mateo 28 19 mire solamente para darle Mateo 28 19 los que pelean el nombre santo que dicen ya que tiene que ser en hebreo si no lo mencionas en hebreo no te funciona todos ellos mire lo que yo voy a dar documentos ahorita históricos esta discusión no es discusión este análisis lo hice con un judío mesiánico por internet en la semana y yo le pedí evidencia a él de lo que él decía Mateo 28 19 que es lo que dice por tanto y de hacer discípulos estamos de acuerdo que eso dice Mateo capítulo 28 versículo 19 que es cuáles son las frases que utilizan los 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 mesiánicos mire principalmente ellos ponen estos ejemplos se los voy a poner muy claros que ejemplos ellos dicen una de las cosas o mentiras que ellos dicen es esto que es imposible traducir un nombre de un idioma a otro es imposible dicen ellos por lo tanto el nombre de salvador tiene que permanecer en forma hebrea si fuese así entonces porque los eruditos griegos 72 eruditos griegos siglo tercero antes de cristo hicieron una transliteración del nombre de yeshua en hebreo a yesús en griego porque lo hicieron eran personas expertos en lingüística no era alguien que está queriendo aprender hebreo y de repente abre hebreo español y se convierte en hebreñol no es alguien así mi hermano estamos hablando de gente seria ahora toda esta información que yo le traigo de gente seria expertos gente que tiene 15 años estudiando el hebreo hablando el hebreo leyendo el hebreo estamos hablando este es un hombre maestro de biblia del seminario de costa rica una persona bastante informado habla hebreo estudia hebreo lee el antiguo testamento en hebreo todos los días su devoción lo hace en hebreo gente que conoce historia bíblica historia del segundo templo que viene siendo segundo templo de jerusalén toda la historia cuando le estaba en la iglesia primitiva y todo eso antes del año 70 toda la historia te la conoce este es un es un exegeta significa que el que analiza cada palabra o extrae cada palabra de la biblia con respecto a un análisis en contexto es decir leyendo un historial no me entiende esto pero luego lo entenderá es decir es un experto en exegesis del nuevo testamento es un historiador mi hermano que conoce los manuscritos de cada cosa no estoy hablando de alguien que tiene o actúa en teoría de conspiración dice pues el vaticano destruyó todos los manuscritos hebreos y que cree los tradujo al griego y destruyó todo lo anterior donde está la evidencia otras cosas que dicen es que el vaticano los tiene escondidos bien escondidos bajo llave esos manuscritos a quien le consta quien le tomó fotos quien es testigo o sea digo teoría de conspiración hay muchas pero donde están los manuscritos debe haber evidencia mi hermano o sea alguien debe estar echando mentiras o esa persona que me encontré por internet le pedí evidencia a ver él me mencionó Mateo 28 y 19 por tanto y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre que dice del padre del hijo del espíritu santo está hablando de una trinidad estamos de acuerdo pero que cree hay una biblia que inventaron porque si se llama un hombre llamado Diego Ascunce inventó Diego Ascunce la biblia cadosh israelita mesiánica cuando este hombre erudito que les estoy hablando de un seminario de Costa Rica quiso confrontar a Diego Ascunce de donde sacó la traducción si la podemos tener y ponerla el easy watch sería ideal del easy watch o buscarla por internet la traducción de Mateo 28 y 19 de cadosh israelita mesiánica y ponerla en el easy watch para que la vean por internet que es lo que dice esa biblia entonces y hace discípulos y bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo si dice eso verdad reina valera 60 la estoy leyendo ahora cual es la verdad quisiera que pusieran la cadosh israelita mesiánica para siempre mire que usted quiera saber algo mi hermano tiene que darle evidencia o sea no se trata de decir por ejemplo esta persona me tildó a mí de mentiroso en internet dijo que yo estaba diciendo mentiras que porque Mateo 28 no dice en el nombre del padre del espíritu santo dice bautizándolos en su nombre nada más ahora pero pero aquí hay que ver bueno quien tiene la verdad cual es la verdad alguien no nada va a llegar a decir bautizándolos en mi nombre porque si se las escrituras hebreas donde están escrituras hebreas no es correcto yo le mostré manuscritos del siglo 2 siglo 3 mi hermano el p45 p46 papiros literalmente en griego se los puse se los puse en pantalla donde están en dublín donde queda dublín en irlanda en la biblioteca irlanda ahí están y hay muchos en varias universidades este en jerusalén hay varios inclusive en el vaticano también hay manuscritos griegos del nuevo testamento antiguo testamento en hebreo no existe ninguno yo le pedí esa persona ok mateo 28 19 no han encontrado la cadosh israelita K y M y lo vamos a poner en pantalla por tanto y de hacer discípulos yo lo voy a poner yo también la traigo sabía aquí cadosh se llama por tanto vayan a hacer no aparece nadie bueno entonces mire cual era cual era la situación siempre que usted le hablen algo deben de comprobarse lo con evidencia histórica con un documento histórico no se deje guiar por esas teorías de de conspiración no se deje guiar por esas personas que nada más supone que dicen ellos el nombre de Jesús en griego significa he aquí el caballo o he aquí el cerdo en latín o sea ahora investiga que persona lo dijo es un erudito es un lingüista erudito o es un mesiánico que quiere combinar español con hebreo y está aprendiendo hebreo por tanto vayan a ser talmidín que es la palabra talmidín discípulos en hebreo ok vayan a ser talmidín agente de todas las naciones dándoles la inmersión y lo que dice en mi nombre biblia cados israelita mesiánica de todo este mateo 28 19 ahora pastor pero ese es que esa viene del hebreo pastor es mejor que la que usted tiene bueno evidencia documentos igual yo con esta persona le pregunté a ver dame documentos que creen que me pasa la foto de una biblia decía brit y no sé qué más decía pero dime qué biblia es nunca me dio el nombre bueno de qué manuscritos viene nunca lo demostró estamos hablando de gente que no es cualquier gente es gente que tiene años en eso sabe lo que he determinado yo en ese tipo de personas que estudian raíces hebreas se creen más que todos los demás para empezar es una segundo nunca aceptan que están mal nunca alguien que tiene meses estudiando años y que me puede estar viendo a mí mi hermano yo sé que no va a cambiar yo sé que no va a cambiar su actitud y si me están oyendo es nada más para juzgar lo que estoy hablando criticarlo y luego ir a verlo a ver si es cierto que lo que yo dije pero siempre que yo le diga algo le voy a dar evidencia yo no le voy a hablar mentiras yo no le voy a hablar mentiras y si alguien tiene una evidencia diferente que la traiga ya diez mil pesos acuerda que le hay alguien que me trae un manuscrito de los primeros tres siglos en hebreo diez mil pesos aprovechenlo amigo de internet aprovechenlo mesiánico judaizante y de raíces hebreas aprovechenlo diez mil pesos quinientos dólares cuatrocientos cincuenta euros aprovechenlos digo ahora le pregunto a esta persona ahora si ok tú dices que lo debemos de bautizar en su nombre y tú le añades que debe ser el nombre de Yexua que si no los bautizamos en ese nombre de nada ha servido que usted predique el evangelio crea en el evangelio porque se va a ir al infierno ahora en la biblia reina valera 60 que dice reina valera actualizada dice bautizamos en el nombre del Padre del Espíritu Santo y hay varias biblias biblia de las Américas también dice bautizamos en el Padre del Espíritu Santo Dios habla hoy nueva versión internacional bautizamos al Padre del Espíritu Santo nada más ellos tradujeron en su nombre y ya le agregan tiene que ser en el nombre de Yexua si no no te funcionó el bautismo otra pregunta bueno ahora dije entonces ok suponiendo que fue en el nombre de Yexua suponiendo que tu biblia sea la correcta de Diego cuando este hombre se le confrontó de donde había tomado esta biblia mi hermano de donde tomó esta traducción que cree nunca dio la cara siempre que usted escuche que hay una persona que diga que hizo la traducción de los manuscritos originales y sea una sola persona la que haga la traducción siempre va a ser va a haber un error porque porque no hay nadie que le revise para ver si es correcto lo que hizo siempre que se le preguntó a Diego a ver de donde la tomaste y este hermano que le digo que es maestro de seminario ahí en Costa Rica hizo siempre contactó quiso contactar a Diego para ver como le había hecho de donde le había tomado que cree nunca dio la cara una persona que es franco en lo que habla y que está consciente de que está hablando una verdad mi hermano porque se esconde estoy hablando una verdad estoy hablando una verdad estoy hablando una verdad no creo que le estoy mintiendo que gano yo con mentirle nada yo no gano nada la verdad ahora yo le voy a evidencia histórica le dije a este hermano por internet este mesiánico de Reyes Hebreas él me alegra es que tiene que ser el nombre de Yeshua si no no funciona le dije bueno ahora porque te bautizas dime por qué lo haces en el nombre que tú quieras pero por qué lo haces no me supo decir para qué sirve el bautismo para qué utilizas el nombre de Hebreo de Yeshua es como utilizar el nombre de Dios en vano mi hermano si no sabemos por qué hacemos las cosas ahora otra cosa bautizándolos en mi nombre dice la Kadosh israelita mesiánica fue una traducción hecha por un solo hombre y se le atribuye que la tomó de los manuscritos hebreos de Shem Tov de el siglo XIV yo le mostré manuscritos papiros del 40 papiro 46 47 y otros papiros del siglo segundo es decir estamos hablando ciento y tantos años después 125 años después de Cristo yo se los mostré se los puse en pantalla usted lo puede verificar por internet mi hermano manuscritos griegos del Nuevo Testamento hay 5800 cuántos hay en hebreo mi hermano solamente nueve copias de este y unos cuantos más y son del siglo XIV hechos por un judío no existe más información ahora le pregunto a esta persona a ver dame la fuente donde tú tomaste Mateo 28 19 por favor dímelo ya me mostró una biblia pero cualquier biblia es era la Kadosh israelita mesiánica ahora ya cuando vas y analizas quién es el que hizo esta traducción mi hermano entonces dice es una sola persona la que hizo la traducción cuando usted investiga quién hizo la nueva versión internacional mi hermano se va a encontrar más de 12 eruditos evangélicos que tradujeron del griego la nueva versión internacional y son personas que le van a mostrar el manuscrito griego de donde se tomó o sea no estamos hablando de teorías de conspiración es que los manuscritos hebreos los tiene vaticanos escondidos allí bajo llave y aquí le consta quién se tomó fotos con los manuscritos quién le tomó fotos quién lo sabe nadie es lo mismo es como si alguien dijera tengo un homenaje cuarto que van a decir ustedes se van a tragar esa mentira la verdad se van a tragar esa mentira mi hermano pastor por favor llévenme donde está el ovni no es correcto eso digo bueno si se va a encontrar gente ignorantita como la luz del mundo es que mi apóstol es santo no comete ni un error y videos y fotos ahí violando niños por Dios es que no comete santo no comete ni un pecado si se está realmente tarado para no entender que su apóstol ya tienen videos tienen fotos con niños por Dios y la gente todavía no es que mi apóstol es santo lo están calumniando mi hermano hay videos que ya tiene la fiscalía en Estados Unidos o sea quien se va a tragar el cuento de que no cometió pecados y la gente sigue aferrada no es que mi apóstol él es santo no comete ni un pecado hay videos ahora que va a pasar cuando pasen los videos por internet mi hermano que va a pasar o sea y la gente sigue creyendo que su apóstol no comete ni un pecado pues o sea que es santo o sea hasta ese gran bueno creyelo que mi hermano nosotros debemos ser listos usted no se trague cualquier cuento si yo le digo algo aquí por favor investigue mi hermano investigue yo le doy información para que lo investigue pero no le doy información falsa porque usted cuando lo investigue lo va a encontrar yo no estoy engañando a nadie por lo menos ahorita no le ha engañado a usted ningún interés tengo en engañar a nadie primero es mi amor a Cristo antes que cualquier otra cosa entonces este mesiánico me salió y donde está el manuscrito donde dice en su nombre por favor muéstramelo es que está en Rusia por ahí lo tiene escondido pero como se llama como está numerado muéstrame una foto es que el Vaticano los escondió muéstrame una foto dime que a quien le consta que el Vaticano los escondió y así sucesivamente se va a encontrar todos los de raíces hebreas judíos mesiánicos y los de los nombres santos así se denominan todos ellos así se los va a encontrar puras teorías de conspiración es que Constantino en el año 325 creó el concilio de Nicea y ahí que cree eliminó todos los manuscritos hebreos a quien le consta mi hermano yo le voy a dar evidencia ahorita si fuese eso realmente el Vaticano inventó la máquina del tiempo ok entonces que dicen estos hombres el nombre de Yesous en griego ni siquiera existió antes de la crucifixión fue inventada por los romanos o los judíos o la iglesia católica o Constantino que no existió el nombre de Yesous en griego Dios mío si usted investiga y Dios lo dice que el nombre de Yesous es un nombre pagano sabe que en la historia si usted investiga todos los que llevaron el nombre Yesous todos fueron judíos con un nombre transliterado en griego como cree que se le denominaba a este Josué Jehoxua que significa Yesous en griego ya había hombres todos los que llevan el nombre Yesous ningún hasta ahorita ni un documento existe de que un pagano que no tenía Dios que no era de los judíos un pagano fíjese que no seguía el evangelio no hay ni un registro que un pagano haya tenido el nombre de Yesous ninguno y ellos dicen lo de Reyes Hebreas los judíos mesiánicos dicen que el nombre de Yesous es un nombre pagano pero resulta que ese nombre pagano ningún pagano lo ha llevado entonces porque se les ocurre decir que el nombre de Yesous es un nombre pagano si ningún pagano ha tenido ese nombre solamente han sido judíos judíos helenizados es decir judíos de habla griega para que se me entienda el nombre de Yesous y ahorita se lo voy a mostrar conforme a la Biblia bueno son las teorías de conspiración nadie sabe nadie supo solamente se corrió la voz porque lo oí por internet ah ya me creí como bobo me creí lo que dijeron y donde está el documento ahora mire Yesous es un nombre pagano griego hasta ahorita no hay ni un solo registro en libros antiguos que digan que un pagano llevó el nombre de Jesús ni uno todos fueron judíos helenizados o griegos judíos griegos inclusive el nombre de Jesús la iglesia primitiva lo enseñaba el apóstol Pablo lo enseñaba en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro cuando se paró y habló de Jesús del Señor siempre lo habló en griego Yesous en Hechos capítulo 2 usted lea la historia ahora el apóstol Pablo cuando se fue le predicó a los griegos gentiles en que cree que les hablo en Hebreo si no sabían Hebreo mi hermano el Hebreo era un idioma ya en extinción solamente se leía en la sinagoga verifíquelo si cree que yo le estoy echando mentiras verifíquelo realmente con eruditos no se ve con los ¿qué me dicen los mesiánicos? y me ve el brutote otra vez a creerle a los mesiánicos investiguelo con eruditos mi hermano se me van investigando con gente que esa gente no sabe no tiene erudición no son eruditos no son conocedores de los idiomas antiguos no conocen lingüística ni gramática ninguno de los judíos mesiánicos que yo he conocido ni ese que con esa persona que me vi por internet tampoco le dije ahora si dame la fuente de Mateo 28 y 9 que tú dices que debe ser por favor lo ponemos en pantalla que tú dices que se debe de bautizar y dice la Biblia en mi nombre y las Biblias que tenemos todos nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo estamos de acuerdo que se dice en la Reina Valeria que usted tiene ahora ¿cuál es la verdad? ¿no le gustaría conocer la verdad? hay que conocer la verdad mi hermano ahora dicen ellos que la palabra Jesús en griego no tiene que ver etimológicamente con el nombre hebreo Yaxúa ¿sabe qué significa la técnica de transliteración de los nombres? ¿sabe qué significa la técnica de transliteración? ¿cómo se llamó el libertador el que vino a traer a la niña la pinta de la Santa María básico? ¿cómo? ¿alguien cree que se llamó que sube el Corán? ¿alguien lo cree? ¿sí? así no lo enseñó los maestros ¿verdad? hasta el maestro de español no los enseñó eso ¿verdad? ¿sí? ¿pero qué cree? resulta que no es Cristóbal Colombo es Cristófer Colombo nombre italiano entonces ¿por qué le decimos Cristóbal? lo que quiere decir que los nombres sí se transliteran ¿estamos entendiendo? hasta lo más básico mi hermano hasta lo más básico son cosas básicas ahora ¿quién es si transliterado en el nombre Jesús? transliterado significa darle una representación con una letra en diferente idioma literalmente no es traducción es una representación de una letra en otro idioma a un nombre que es inteligible inentendible para que me entienda si usted ve garabatos chinos y si se nos ocurriera poner un garabato chino ¿usted sabría la pronunciación de un garabato chino? tiene que traerse los que a unas a nuestro alfabeto y si se llama y usted le va a poner letras si usted quiere pronunciar un nombre chino ¿verdad que le va a poner letras este de nuestro alfabeto español? ¿sí o no se los va a poner? ¿cuándo ayuda a la comida china cómo dice viene una garabata y lo dice restauran wing wong si le ha tocado si le ha tocado ir a restaurantes chinos no está la letra china y aparte ¿qué viene ahí? algún restaurante que se le ocurra algún chino que se le ocurra un restaurante chino el que sea no, ese es chinaloa eso está eso se lo traje en la sinaloa pero es otro rollo si es de chinaloa de allá ya viene el concepto ese allá existe el restaurante chinaloa no, pero pero hay un restaurante otro que conozca así rápido ¿no? bueno, el caso es que usted lo va a ver con letras de nuestro alfabeto imagínese le pon los símbolos y este restaurante quisiera acordarme del nombre de este restaurante para regresar me gustó tanto la comida y veo las letras los garabatos ¿cómo se puede pronunciar? mi hermano usted no lo va a poder pronunciar por eso existe la técnica de transliteración es mentira no verifíquelo por internet existe la técnica de transliteración técnica lingüística existe mi hermano existe no sé si por ahí decía es que por ejemplo George Bush ya ves que no se no se traduce George Bush pues ahí mismo en allá en no sé si ahí en ¿dónde? a un lado del mar ese lugar donde llegan los cubanos en Estados Unidos ¿cómo se llama? rápido Miami ahí creo que no sé si hay algo y dice Jorge Bush ¿cómo que Jorge Bush? si es George que no así le pusieron no sé si un monumento algo le puso Jorge Bush mi hermano digo alguien que sabe lingüística y gramática sabe que así se hace si usted se va judío mesiánico ¿crees que los nombres se traducen o se traducen no, no lo que quiere decir que no saben no tienen conocimiento mi hermano su servidor no soy experto en gramática además no conozco ni la gramática española desconozco parte si yo le preguntara hermano ¿qué es un diptongo? usted sabe español ¿no? ¿usted sabe español? ¿sabe español o no? ¿qué es un diptongo? ¿eh? ¿qué es un diptongo? ¿alguien que es un diptongo? no lo digas pues ya te lo dije bueno ya te lo sabía pues a mí usted sabe mucho español ¿eh? un diptongo es cuando se unen dos letras por ejemplo huevo que es el diptongo hue ese es un diptongo cuando se unen dos vocales ¿ok? ahora yo no soy experto en gramática hablamos español ¿sí? ¿sabemos gramática española? no todos sabemos algunos cositas sabemos que los nombres se deben escribir con mayúsculas la primera letra o la letra son detalles que sabemos pero a pesar de que hablamos español mi hermano no somos expertos en gramática española estamos entendiendo y no somos expertos en lingüística española estamos entendiendo entonces mucha gente cree que porque los hebreos hablan hebreo son expertos en gramática y en lingüística hebrea y más cuando un mexicano no palero dice ahora hermanos ya hablo hebreñol ¿qué dice Mateo 28 19 vayan a hacer talmidín imagínate mezclando español con hebreo talmidín significa discípulos usted cree que sepa esa persona gramática lingüística y todo ni yo sé lo del español mi hermano ni usted a lo mejor muchos de ustedes no saben el español yo no sé gramática española hace muy poquito pero habla español sí como la ven ansima es en mi pueblo cuando se que se la palabra ansima no existe en el diccionario mi hermano pero que cree se fueron de un pueblito de acá de México se fueron en Estados Unidos nació el hijo de esas personas y pues decían la palabra ansima y ahorita es un hermano que predica el evangelio pero aprendió el español de sus pues de sus abuelos de sus padres que iban de un pueblito y decían ansima para decir así y que cree cuando predica desde el púlpito ansima hermanos pues es el español que la aprendió es correcto no se le entiende sí entonces mi hermano no por el hecho que sepamos un idioma significa que somos expertos en gramática yo no soy experto en gramática española no hablo el idioma sí a veces palabras bien a veces palabras mal pero me entiende la gente estamos entendiendo ahí por eso no todo el que sabe hebreo mi hermano es experto en gramática y en lingüística hebrea puede un mexicano saber más gramática y lingüística que un propio hebreo puede un mexicano saber más lingüística y gramática hebrea que un propio hebreo que hable hebreo sí mi hermano pues gente que se dedicó a estudiar totalmente todo lo que viene siendo la gramática todo lo que viene siendo la cuestión lingüística del idioma hebreo a eso se dedicó y es mexicano sí pero sabe más que un hebreo sí estamos entendiendo ahora conceptos e ideas mi hermano no quiero que se vea usted con la idea no quiero que se vea con la finta esa palabra que significa finta viene en nuestro idioma castellano perdón español viene en nuestro idioma español en la finta no se vea con la finta es una palabra que inventamos en Sinaloa no sé si usted diga aquí igual si se utiliza esa palabra aquí creo que la habíamos inventado en Sinaloa pero resulta que en Jalisco también la habían inventado hay que inventar un nuevo idioma mi hermano español del barrio por eso me ha dado mucha risa algunos predicadores que todavía utilizan lenguaje coloquial o local y utilizan algunas frases de su población donde se ubica por ejemplo si yo soy Sinaloa puedo traer lenguaje sinaloense entonces que a lo mejor algunos detallitos usted los conoce otros no pero lo utilizamos allá entonces por lo regular yo trato de no utilizar lenguaje coloquial por lo mismo para que me entienda tanto un argentino como un colombiano como cualquier otra persona evito pues a veces me sale que no sean con la finta hermano pues si se nos sale a veces no ok entonces mi hermano mire siempre que alguien traduce de un idioma a otro nunca va a ser literal siempre va a ser interpretativo así se le llama tiene otro nombre por ahí también es decir por ejemplo como podemos decir del inglés al español yo voy a decir una frase raining cats and dogs la Michelle nos lo va a traducir raining cats and dogs raining viene rain yo ver pero completos dice raining cats and dogs están lloviendo gatos y perros resulta que había un chubasco había estaba todo lo que daba la lluvia yo dije raining cats and dogs frase gringa imagínense imagínese Michelle va a traducir a ver si me entienden los los que están raining cats and dogs pero con el micrófono ahí está mi traductora raining cats and dogs ahí va brother raining cats and dogs hermanos están lloviendo perros y gatos y se ve que perros y gatos ahora ahora vas a interpretar el lenguaje eso no es eso lo que hizo ella es traducir ahora interpretar el lenguaje es lo que hace el hermano está en el black no se han escuchado con que me coplan el interpreta por eso es buen intérprete inclusive se puede ser es buen traductor porque el lenguaje lo traduce o lo lleva a un lenguaje entendible en nuestro español ok ahora sí brother raining cats and dogs hermanos está lloviendo muy fuerte entendieron ahí otra derivación eso brothers raining cats and dogs hermanos la tormenta de afuera viene muy recio está cayendo un chubasco también no eso quería que dijeras me fallaste traductor ahora raining cats and dogs lo correcto es decir está lloviendo perros y gatos o gatos y perros ahora es correcta esa traducción sí es entendible no porque lo que quise decir es que está cayendo chubasco en nuestro español si me entiende para que usted me entendiera entonces en los traductores es lo mismo es lo mismo no muchos muchas traducciones no son literales del idioma mi hermano así tan literales no entonces es un ejemplo que usted se vea para que usted vea como más o menos tradujeron del hebreo al griego y del griego más o menos a nuestro español porque nuestra biblia la mayoría de las biblias que usamos mi hermano no vienen de latín esa es una mentira de los judíos mesiánicos que la tomamos de latín y que viene romanizada dicen ellos no es cierto la nueva versión internacional viene literalmente del griego mi hermano verifiquenlo y le voy a decir no me crea verifiquenlo no es mejor así verifiquenlo no viene del latín gran parte de la reina valera mi hermano viene de los manuscritos griegos que recibió Erasmo de Rotterdam en 1500 Erasmo de Rotterdam que no recuerdo ese hombre de que nacionalidad era pero él tomó manuscritos griegos eran manuscritos griegos se llama el texto recibido texto receptus la mayoría son manuscritos griegos un pedacito que tomó creo de la vulgata latina pero de latino ahorita tenemos de latino hay biblia de latino si la misma vulgata latina pero la que tenemos no es si de las américas reina valera actualizada mi hermano todos esos vienen de los manuscritos griegos literalmente ahora ok estamos entendiendo ahora que dicen los judíos mesiánicos que más dicen a veces hasta me arries hablar de las tonterías que hablan ellos pero bueno a veces son incoherencias a los que tenemos que hablar para para ver la ridiculeza que caen ellos mismos ok en la misma ridiculeza que ellos dicen dice jesús o el nombre griego jesús fue fabricado por un enemigo de la fe hay una teoría de conspiración fue fabricado por un enemigo de la fe significa aquí el caballo o quizás un cerdo o viva Zeus o algo por el estilo teoría de conspiración mi hermano cuando usted verifica la palabra jesús en griego si fuera realmente decir que de ahí viene la palabra Zeus para mencionar un dios griego Zeus tan solo tan sencillo lo más sencillito de la gramática más sencillito ahí hay un diptongo es decir se unen dos vocales jesús cuál es el diptongo o u no puede o porque la primera y en la palabra yo yo tan la palabra griega yo tan es una y pero no es una vocal es la palabra griega yota es una consonante entonces yes o si usted ve el diptongo en la o y la u lo capta el diptongo en la o y la u es decir yes o u ahora compárenlo con Zeus por dios cuál es el diptongo de Zeus se us cuál es el diptongo e u entiende no o u es e u ni siquiera los diptongos mi hermano la unión de dos vocales coinciden de yes o as e us pero los judíos mesiánicos de raíz de que sí que eso quiere decir Zeus el dios Zeus y cada vez que usted menciona Jesús en griego y eso está hablando de un demonio a un dios pagano de los griegos teoría de conspiración porque ni siquiera el diptongo coincide en gramat lo más básico de la gramática ni siquiera coincide es porque dicen que significa el dios Zeus o el dios de los griegos pagano llamado Zeus ellos dicen que usted menciona el nombre de nuestro salvador en griego Jesús está hablándole al dios de los griegos pagano dios pagano Zeus cuando ni siquiera el diptongo lo más esencial coinciden es gente que no literalmente mi hermano esta gente no conoce no conoce por eso inventan teorías de conspiración ok ahora estoy diciendo una mentira no verifiquen verifiquen que dicen estos que más dicen que el uso de Jesús o Jesús u otras formas es una conspiración del vaticano para blasfemar contra Dios y el salvador si usted usa esa forma de Jesús usted caído en su trampa y es una post tata alguien que ha renunciado a la fe que porque lo inventó el vaticano el no vellez o si no les di evidencia de la septuaginta tres siglos antes de cristo el vaticano no existía mi hermano el primer papa surgió en el 380 y tanto 382 y creo que se llamaba no no acuerdo el primer papa mi hermano después de constantino el primer papa surgió en el 382 constantino estamos hablando del 315 320 constantino 325 3 siglos antes de cristo es decir seis siglos antes ya se mencionaron el y quien cree que lo mencionaron judíos mi hermano eruditos judíos si fueron hombres pagano y eso porque es en griego entonces porque los judíos mencionaban el nombre de Jesús para referirse a Josué entonces alguien está mintiendo si soy su servidor mi hermano ahorita le voy evidencia ya le di evidencia a la santa le voy a dar más evidencia mateo 28 19 alguien debe estar mintiendo no mi hermano conocerán la verdad y la verdad o sea que yo entendí cuando estaba en ese intercambio de palabras con esta persona mesiánico de reyes hebreas o de los nombres santos es que el nombre de Yeshua y mateo 28 19 ustedes le agregaron el vaticano le agrego en el nombre el padre y el vaticano yo le dije bueno donde están tus manuscritos hebreos para que me digas que el vaticano lo inventó el padre y el espíritu santo que cree no me mostró absolutamente nada pero que yo ahorita le voy a mostrar evidencia de que el padre y el hijo y el espíritu santo bautizándoles en un padre y el espíritu santo que cree antes del 382 ya se hablaba hasta en el primer siglo mi hermano ya se mencionaba padre hijo espíritu santo los padres apostólicos los padres de la iglesia primitiva que son después de los discípulos de Jesús vinieron los padres apostólicos y gran parte de ellos mencionaron padre y hijo espíritu santo refiriéndose a mateo 28 19 lo que quiere decir que no fue invento el vaticano es una teoría de conspiración nuevamente si usted dice seguir a Jesús dicen ellos los mesiánicos judíos falso porque son falsos judíos realmente un judío mi hermano si usted le pregunta a un rabino le va a dar una información más exacta de los propios mesiánicos un rabino le va a dar la información más exacta del hebreo antiguo si realmente se mencionaba si realmente existe el nombre Jesús hablado por los mismos judíos un rabino se lo va a decir pero un rabino mesiánico que son falsos rabinos porque no son rabinos si fueran rabinos estuvieron autorizados por los rabinos que realmente son judíos ortodoxos pero ellos se hacen llamar rabinos porque son barba larga otros no son barba larga pero ahí andan independientes como llanero solitario no se someten a nadie predican porque tienen boca no más por no decirles hocico lo dije verdad lo iba a pensar nada 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 predican porque tienen boca pero no hacen un estudio serio de esto no hacen un estudio serio para comprender la verdad ok entonces dicen ellos que si usted sigue jesús no puede ser salvo porque no está mencionando el nombre de jesús no puede irse al cielo entonces que pasa con todo todos los que leyeron manuscritos que pasó con nuestros hermanos reina y valera que pasó con john wecliffe ese hombre que tradujo del griego al inglés que pasó con john wecliffe se nos fue al infierno porque tradujo jesús vea hasta donde llega la gente toda la gente que quiera decir que él solamente tiene la verdad y la única verdad porque este el traductor de la cados israelita mesiánica él dice que es la única biblia del hebreo y la mejor biblia del hebreo siempre así mi hermano usted póngase a pensar algo debe andar mal cuando alguien dice soy el único que tengo la verdad esta información que estoy dando mi hermano la sabe todo erudito evangélico traductores evangélicos todos saben esta información pues no soy yo y la persona es que yo soy el único que vi los manuscritos hebreos y traduje y le puse y soy el único que tradujo el hebreo yo tuve esos manuscritos cuando le preguntaron donde están no supo dar información lo mismo que le preguntó este hombre donde están tus manuscritos hebreos no están no hay teorías de conspiración hermano suposiciones que yo creo que existen está como la gente es que que creen el chupacabras agarró gente en el 13 en las pinteas ando chupando alguien apareció ahí con no fue el chupacabras fue un raterín que entró por ahí no fue el chupacabras y ahí va la gente que le dice es que existe el chupacabras y mientras tanto los políticos bueno no voy a hablar de ese rollo perdón no voy a hablar de ese asunto y la gente que es el chupacabras y ya no salió en la noche porque el chupacabras quien lo vio quien le tomó fotos nadie teoría de conspiración y así mismo están los mesiánicos mi hermano donde está la evidencia que hay manuscritos hebreos donde le pregunto a este hombre donde ya estamos ofreciendo 500 dólares recuerden 450 euros al que traiga un manuscrito hebreo digo si fueras así a conseguirlo que lo traigan no Mateo 28 19 Mateo 28 19 leamos ahora en ellos dicen por tanto vayan discípulos bautizándolos por tanto vayan tal midín dicen ellos no agente de todas las naciones dándoles la inmersión en mi nombre dándole inmersión en mi nombre y las biblias del griego como la reina valera actualizada biblia las américas no no dice bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que significa en el nombre lo que le dan ellos es que padre no es nombre hijo no es nombre ni espíritu santo es nombre es lo que le ya cuando no pueden demostrar que hay manuscritos antiguos del hebreo y que le demostramos como que existen desde el primer siglo segundo siglo que existe donde mencionaban padre hijo espíritu santo mateo 28 19 es que padre no es no es nombre es que no entienden ni siquiera lo que significa nombre la palabra nombre es onoma en griego y significa en la autoridad del padre del hijo del espíritu santo en el mandato del padre del hijo del espíritu santo en la comisión del padre del hijo del espíritu santo que significa en el mandato del padre del hijo del espíritu santo que significa ¿Por qué creemos en Trinidad? Porque la Trinidad es bíblica, hay varios textos bíblicos No nada más en Mateo 28 y 19, hay varios Que hablan del Padre, en nuestro Señor Jesucristo Que hablan del Espíritu Santo y hablan del Hijo Ahora, ¿por qué creemos en la Trinidad? Entendiendo que el Padre envió su... Cuando dice usted, vamos a bautizarlos en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a bautizarlos en el mandato del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que cuando vamos a bautizar a alguien en el agua Le estamos diciendo, ¿crees en el Padre? ¿Crees que envió su unigénito hijo Para que muriera por ti? ¿Y crees que nos dejó Jesús, el Espíritu Santo Para que esté con nosotros? Eso estamos diciendo, mi hermano Ahora, ¿qué significa que el Padre envió su unigénito Para que muriera por nosotros en la cruz? Estamos reconociéndolo Que ese que murió en la cruz, no nada más ahí quedó en la cruz Resucitó para darnos vida Y aún nos envió el Espíritu Santo Para darnos poder y autoridad Eso representa en el nombre del Padre Ahora lo capta Ahora, cuando ya se van a Hechos 2, 38 Dicen, bautícelos en el nombre de Jesús Se andan peleando, ¿en qué fórmula me bautizo? ¿En el nombre de Jesús? ¿Yeshua o del Padre? ¿El Hijo y del Espíritu Santo? Cuando no entienden lo que es el bautismo Entonces, cuando dicen bautícelos en el nombre de Jesús ¿Qué significa? Que en Jesús habita la plenitud de la Deidad Que cuando dicen bautícelos en el nombre de Jesús Estamos diciendo prácticamente Que el que estaba con ellos era el Hijo Eso significa No significa que nada más en la fórmula de Jesús funciona Si estamos entendiendo Entonces, mire Mateo 28, 19 Vamos a dar evidencia Por favor, vamos a poner en pantalla Primera parte Se llama crítica textual ¿Qué significa crítica textual? La primera hoja Ya si no se se abrió en el PDF Se llama Antecedentes de Mateo 28, 19 En PDF Ok, mire Existen Tres Así le llaman códex O códices Es la misma ¿Qué es un códice? Es como usted tiene una libreta ¿No? Una libreta la puede escribir por los dos lados Y la está compilada con resortitos y todo ese rollo Eso es un códice Lo que es ahora un cuaderno Para que se me entienda Un papiro nada más es algo que se escribía solamente por un solo lado Un papiro que no es en forma de códice Solamente se escribe en un solo lado Pero un códice viene siendo una encuadernación de un documento O sea, en pergamino por ejemplo Ok Y se escribe por los dos lados Y eso se encontraron que creen manuscritos griegos Del primer siglo Crítica textual ¿Qué significa? Es un análisis de textos bíblicos Es un análisis de historia Con respecto a qué manuscritos Demuestran que realmente Mateo 28, 19 De dónde proviene Qué manuscritos hay Qué más documentos Qué más evidencia hay que existen Desde el primer siglo Y el segundo siglo Manuscritos que digan Padre, Hijo y el Espíritu Santo ¿Qué me dice? Hay tres códices Entendido lo que es códice, ¿verdad? Es como un cuaderno Es como Es un pergamino encuadernado Pues para que se me entienda Ok, sí Sí, captó lo que es códice O códex Ahí Dice el código O el códice, perdón Sinaíntico Data del siglo XIV ¿Lo puede ver? Ahí viene Mateo 28, 19 Diciendo que Los bauticemos en el nombre El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sí, lo cuarto Estamos hablando de mil trescientos y tanto Ok El Códice Alejandrino Que es del siglo V O data del siglo V Y el códice Vaticano Que data del siglo Cuatro Ok Perdón, siglo XIV El primero es del siglo XIV El segundo es del siglo V Y el tercero El código Vaticano Del siglo XIV Estamos entendiendo ¿Sí? Ok Ahora Existen En la nota Que viene en la parte de abajo No, si la podemos subir Por favor Ah, perdón Sí, lo que Ah, sí, es cierto Perdón Ya saben que no sé Gramática Romana Porque son números romanos Ok El código El códice Sinaítico Del siglo IV Mil trescientos Estaban diciendo ¿Verdad? El código El código Alejandrino Del siglo V Mil cuatrocientos Y feria Y el código Y el código Vaticano Del siglo IV Mil trescientos Y feria Ok Desde entonces Existen estos Estos códices O manuscritos En Griego Ok Desde esa época Existen en griego ¿Sí? Estamos captando Ahora Hechos dos treinta y ocho Aparece en un papiro Llamado El P setenta y cuatro Ese no lo vamos a poner ahí Pero es información Que traigo En el P setenta y cuatro El papiro setenta y cuatro Hechos dos treinta y ocho ¿Qué? ¿Qué nos dice Hechos dos treinta y ocho? Mire, vamos allá A su biblia Hechos dos treinta y ocho Hechos capítulo dos Versículo treinta y ocho Hechos dos treinta y ocho Dice Pedro le dijo Arrepentidos Y bauticense Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdonar los pecados Y recibiréis El don del Espíritu Santo ¿Qué? El don del Espíritu San bauticense ¿Pero qué? En el nombre De Jesucristo ¿Qué? Es hijo del apóstol Pablo ¿Qué? Entonces ahí habla Del nombre de Jesucristo Esa parte Hechos dos treinta y ocho Bauticense En el nombre de Jesucristo Ese viene en un papiro El P setenta y cuatro Y este tiene una datación Del año Seiscientos cincuenta O sea En ese papiro Del año Seiscientos cincuenta En ese papiro Viene el nombre De El texto bíblico De Hechos dos treinta y ocho Ahora Hay otros papiros Anteriores Como el P ciento veintisiete El papiro ciento veintisiete Del año Trescientos cincuenta Igual Siglo Cuarto En ese En ese papiro Del trescientos cincuenta ¿Qué cree? No viene Hechos dos treinta y ocho Tampoco viene En el papiro Treinta y ocho Del año Trescientos Tampoco viene Tampoco viene En el P cuarenta P cuarenta y ocho Del año Doscientos cincuenta Tampoco en el P noventa y uno Del año Doscientos cincuenta El P ocho Del año Trescientos cincuenta Y el P veintinueve Del año Doscientos cincuenta En esos papiros De los papiros Que son anteriores Obviamente Al Donde Al que si viene Que es en el papiro Setenta y cuatro Del año Seiscientos cincuenta Todos los anteriores Mi hermano No viene El No viene El texto bíblico De Hechos Dos treinta y ocho En el cual Alegan Todos los Unicitarios Todos los que creen Unicistas Unicitarios Que creen Que se deben De bautizar Nomás en la Fórmula del nombre De Jesús Porque lo dice Hechos Dos treinta y ocho No viene Solamente Hasta el año Seis cincuenta Siglo Siglo Dos Perdón Siglo Tres Siglo Dos No viene Hechos Dos treinta y ocho Ok Usted lo puede verificar Igual Vamos a la siguiente Lámina Por favor Que otra traducción Si trae El El texto bíblico Vamos a Mateo Veintiocho De Diecinueve Por favor Bautízenlos En el nombre Padre Elijo Espíritu Santo Mateo Veintiocho Diecinueve Por tanto Vienen Disípulos Y Atualmente En el nombre Padre Espíritu Santo Que En que otro Lugar Si viene El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Veamos Hay unos Unas Traducciones Al Copto Sabe Cuál Es el idioma Copto El de los Egipcios Que Es el idioma El idioma Copto En el Copto Saídico Que data O tiene una fecha De datación Del siglo Dos Usted va a encontrar Esa traducción Y viene entre paréntesis Y dice Padre Espíritu Santo No lo tenemos En pantalla En la hoja Dos Del PDF Mira esta En el copto Saídico Saídico Del siglo Dos Ahí viene Mencionado En una traducción Del siglo Dos Al copto Y viene Padre Hijo Espíritu Santo Siglo Dos Mi hermano Evidencia Histórica Estudando El copto Voídico Ahí también Viene el Padre Espíritu Santo Y En la Biblia Pechita Del siglo Cuarto La Biblia Pechita Escrita En arameo Creo que es arameo Siria Cualgo Si En esa misma Usted puede ver Garabatos Ahí en la parte Debajo Pueden ver Pechita Mira Vean los Garabatos No Esa es la última Parte De la hoja Dos Bueno En la pechita El siglo Cuarto También viene Padre Hijo Y Espíritu Santo Bautícenlos Siguiente Hoja Por favor Traducciones Judías Que si Realmente Traen Correcto El Nuevo Testamento De Mateo 28 19 Usted Encontrar Y Esa Lo Esa es una traducción Judía Mi hermano Hasta Los propios Judíos Reconocieron Que es Correcto El manuscrito Griego La Brita Encontrar Y Dice Igual El Nombre El Padre Y El Espíritu Por Tanto Y 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 Todas Naciones Dándole Dándoles Una Tebilá En Por eso Necesita El Español Si no No hubiera sido Salvo Mi hermano Si no hubiera sido Por el Español Entonces No se Haga Pato Ay Es que Ahora Quiero Aprender Hebreo Es que Ahora Quiero Saber Hebreo Yo No quiero Misionar Que Su Yeshúa Si Hora Si hubiera Muerto Antes De Tiempo Con El Hebreo Sobre En Infierno Cont El Hebreo de del jamás jamás bien y del jamás padre hijo y espíritu santo mencionado que en la vida es una vida judía ortodoxa hasta yo mismo reconoce mi hermano no sé que no reconoce a los mesiánicos que no reconoce la trinidad padre y espíritu no lo reconoce pero no en una evidencia ahora que otra biblia más m la biblia dutile también que es una biblia hebrea mi hermano judía una biblia judía dice así que vaya a enseñar a todos los goyín goyín igual son discípulos y sumerjanos en el nombre del padre el hijo y del ruach jacodesh palabra hebrea para referirse a espíritu santo evidencia hasta los mismos judíos traducido correctamente los únicos que no reconoce son los mesiánicos no quieren aceptar que ese es el texto antiguo en el cual padre de la iglesia por favor siguiente lámina un hombre llamado eusebio este nombre para su bebé que dijo se dio en un libro llamado teofanía ese libro es el libro de hermano es decir lo cuarto mil trescientos y tanto decir lo cuarto mil trescientos y tanto dice y vayan a ser discípulos bautizados en nombre del padre del hijo del espíritu santo y señales observar todo lo que he mandado aquí yo estoy con ustedes para siempre un hombre llamado es este es este se considera también padre de la iglesia es decir los que venían después de los apóstoles nuevamente siguiente lámina ignacio este hombre ignacio qué es lo que dice ignacio en la epístola de ignacio a los filadélfilos 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 dice sea cumplido en el evangelio nuestro nuestro señor lo dice y enseña a todas las naciones bautizados en nombre del padre del hijo del espíritu santo y si eso ve justino martir usted lo puede ver en el inciso de justino martir estos hombres vivieron en el siglo 2 estamos hablando del siglo 2 mi hermano antes de que se creara antes de que sugiere el primer papa estamos captando siglo 2 siglo 3 en el siglo 380 y tanto surgió el primer papa antes de él ya hubo padres de la iglesia que se llamó padres apostólicos estos hombres hablaban del padre del hijo del espíritu santo antes del crear el papado para que no digan viene de roma viene de la evidencia histórica debemos de ver que rápido vamos a justino martín dice porque en el nombre de dios el padre y el señor del universo y de nuestro salvador jesús y del espíritu santo recibe de lavado con agua un hombre llamado ireneo mi hermano él dijo y enseña a todas las naciones bautizados en nombre del padre del espíritu donde dice en el libro de ireneo contra las herejías libro tercero esta evidencia de padres apostólicos siglo 2 siglo 3 después de cristo tertuliano tertuliano que dice enseña a las naciones bautizados en nombre del padre el hijo del espíritu santo tertuliano en el bautismo investigue de cuando son cuando vivieron esos hombres mi hermano investigue cuando vivieron y por último la didache la didache usted lo puede ver en pantalla que es un libro que data aproximadamente del año 90 después de cristo muy similar al apocalipsis de juan en las mismas fechas muy similar al apocalipsis de juan primer siglo ya no le estoy hablando del segundo siglo y tercer siglo primer siglo en el noventa y tantos aproximadamente la didache es un documento que utilizó la iglesia primitiva los 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 apóstoles que no vieron con los apóstoles los padres apostólicos el que anduvo con el apóstol juan utilizaron este libro también la didache data del primer siglo mi hermano ya no es un documento histórico mucho más allá que alguien diga es que el vaticano creó e inventó la trinidad poniendo lo que los bauticemos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo fue el vaticano cuando la misma didache ya lo decía estamos hablando primer siglo mi hermano es una evidencia histórica yo no sé cómo los mesiánicos inventando cosas que dice la dice en cuanto al bautismo aquí como hay que administrar después de haber enseñado los anteriores preceptos bautizados en la en el agua en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo si no puede ser si no pudiese ser con agua viva puede ser otra si no pudiese hacerlo con agua fría puede servirle de agua caliente si no tuvieras a mano ni una ni otra echa tres veces agua sobre la cabeza en el nombre del padre del espíritu santo antes del bautismo debe preocuparse que el que lo administra el que va que lo administra el que va a ser bautizado padre y espíritu santo mateo 28 y 19 la didache escrita del primer siglo yo le dije este hombre le digo esta evidencia este hombre por internet aquí está toda esta evidencia aquí está aquí está la información evidencia manuscritos otros libros padres apostólicos diciendo que se deben de votar en nombre del padre del hijo ahora tú dame tu evidencia este judío mesiánico o raíces hebreas de los nombres santos como le llaman a ellos dame evidencia que cree ni una evidencia lo único que para justificarse dice bueno es que padre no es nombre ni hijo es nombre ni espíritu santo es nombre no se le hace muy pobre una evidencia de alguien que se quiera auto justificar pero que cree usted cree que reconoció que le di estos documentos usted cree que él dijo es cierto porque si así me denomina como ministerio de palabras de fe ahí en internet a ministerio de palabras de fe si es cierto estoy mal me hice documentos para yo demostrarme a mí que estoy en un error que cree no acepto no acepto y que cree me salió con otra es que padre no es nombre ni hijo es nombre ni espíritu santo es nombre es una aquí le llamamos ahora sí lenguaje porque es una barrida para no reconocer mi hermano que no tienen la verdad es una barrida es una justificación es una justificación pero sabe lo que entendí yo me dijo el espíritu santo ellos no entienden ya porque hay un demonio influenciándolos aunque tú le demuestres me dijo el espíritu santo que tú le demuestres evidencia histórica manuscritos donde están mal y están incorrectos ellos que creen van a salir con otra cosa y te van a decir que tú estás mal y nunca van a reconocer que están en un error y es donde me dice el espíritu santo han endurecido su corazón para no entender ya no oyen la voz del espíritu santo porque están aferrados a que ellos tienen la razón le demuestra que están mal o no le demuestres por eso yo entendí señor yo no voy a tratar de convencer a nadie solamente voy a hablar la verdad voy a dar evidencia histórica bíblica documental mi hermano de la verdad dice el espíritu ya no lo vas a convencer porque ya están aferrados a su idea y me dice no es que estén aferrados es que hay un demonio que los está influenciando y más los que tienen tiempo oyendo ese tipo de doctrinas mi hermano creo que si me oyen a mi van a venir o van a ir con los mentados allá judíos y van a decir porque esa persona que me vio por internet digo que estuve con él por internet dialogando y dándole evidencia bíblica histórica mi hermano esa persona creo que me va a ver este video porque ella sabe que estoy pasando videos como ministerios para el fejalisco más si la michelle lo está compartiendo pero que usted cree que vaya a aceptar no acepto en ese momento mi hermano sabe cual es la justificante de ellos que quieren ganar a toda costa es el pleito de ellos yo tengo la razón yo tengo la razón y nadie me hace cambiar como niños berrinchudos porque a pesar de que demostremos mi hermano con documentos todavía si no yo me voy a decir el nombre de Yeshua en hebreo tengo razón que digo dice que me tengo que bautizar en su nombre y no en el nombre para el Espíritu Santo o sea justificantes tontas realmente alguien que es humilde mi hermano en recibir la instrucción de la palabra alguien que es humilde a ellos ya no les importa no les importa saber la verdad no yo sigo en lo mismo no me importa no me hables de tu cosa yo sigo en mi religión en mis ideas mi hermano tanto que critican a los hermanos católicos ahí están los católicos adorando imágenes y no hacen caso cuando les habla de Cristo pues ahí están tan igual de ferrados judíos mesiánicos que no aceptan aunque lo demuestren con evidencia no aceptan ahora quien tiene razón mi hermano yo le dije a él porque mucha gente lo estaba lo estaba leyendo y le decía estás quedando mal porque no hace evidencia le di la evidencia ahora si vas a aceptar que estás mal tú le digo que realmente hay una evidencia histórica me dice no pero padre no me dijo el nombre o sea dije yo va a aceptar porque le di documentos no, no acepto dios mío así que el que tiene escuchando raíces hebreas mi hermano hay un demonio que se les mete que no quieren aceptar ya nada acepta aunque diga la verdad aunque de documentos me van a tildar de mentiroso que son mentiras lo que estoy diciendo y aunque muestre con documentos me dicen son mentiras investiguenlo por internet mi hermano yo no lo quiero engañar usted hay dos cosas de plano están muy brutos de la mente que no entienden o de plano están demonios y ya no aceptan nada de corrección mi hermano es gente que endurece su corazón sabe que están próximos a morir espiritualmente porque ya están negando el nombre de Jesús el Salvador porque creen que el hebreo es lo mejor si el hebreo fue un nombre santo mi hermano fíjese muchos dicen ay es que son los nombres santos el hebreo es el idioma celestial si no hablo hebreo no me voy al cielo cuando me voy al cielo no hablo hebreo mi hermano si fuera cierto entonces ellos tienen que entender que el padre fue llamado Abraham los patriarcas Isaac y Jacobo como Israel no hablaron no hablaron hebreo el hebreo surgió ya que salieron de Egipto se fueron a la tierra canaán el cananeo lo convirtieron en hebreo hasta entonces pero todo Adán usted cree que habló hebreo en la torre de Abel cuántos idiomas hablían mi hermano había infinidad de idiomas quiero concluir con este texto bíblico ellos creen que el hebreo el hebreo no lo habló Abraham mi hermano no lo dice ni Jacobo empezaron a hablar hasta que entraron a la tierra canaán y que cree Moisés no habló hebreo porque Moisés no entró a la tierra canaán el que entró fue Josué Caled y otra generación ellos del cananeo lo adaptaron y lo hicieron el hebreo ahí surgió el hebreo que no digan que sea un idioma celestial y que es cierto ahora si el hebreo fue un idioma tan santo que a la gente lo lleva al cielo y el que habla hebreo se va a ir al cielo entonces el desfile gay más grande que hubo este año mi hermano en junio allá en Israel hablando hebreo que cree traemos la bandera de colores y hablando hebreo se van a ir al cielo mi hermano no es un idioma mi hermano la gente cree que todo es un idioma hebreo por Dios entonces que pasa con esto que dice Apocalipsis mire vean lo que dice Apocalipsis estamos hablando ya estamos hablando ya en otra época vamos a ver vamos a ver que dice Apocalipsis esta le digo exactamente el texto capítulo 7 dice el subtítulo la multitud vestida de ropas blancas Juan en su gran visión del apocalipsis en la isla de palmo escribe y ve y tiene estas visiones después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y que más dice tribus y que más dice lenguas que pasa con estas tribus naciones y lenguas mi hermano que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos de querer que está hablando mi hermano que vamos a estar con Cristo que si hablo Totonaca voy a estar con Cristo les duela a los mesiánicos no les duela no importa mi hermano en el dialecto idioma que usted lo hable aquí dice la biblia que había gente de todas las naciones tribus pueblos y lenguas que significa hebreo nada menos los que hablan de hebreo van a estar delante del trono del cordero eso no dice el apocalipsis mi hermano de todas las lenguas tribus naciones que hayan creído en el nombre de Jesús y que hayan creído que vino un cordero a morir por ellos estarán delante del trono del cordero no los que hayan hablado de hebreo aleluya jesua jamas ya de que sirve el hebreo de nada es un idioma más no es un idioma santo es un idioma es un idioma pastores que yo hablo totonaca no me voy a ir al cielo mi hermano me voy a ir al cielo confieso el nombre de Jesús creen en Jesús me voy a ir al cielo esto es lo que les duele a los de reyes hebreas se retuercen cada vez que les digo eso dice la biblia que naciones tribus estarán y lenguas no importa el idioma que hables estarán delante del trono del cordero sencillo es entender esto nada más porque meterse en teoría ahora fíjese ya concluido con eso se los prometo si el vaticano cambió la palabra y en lugar de padre bautice en el nombre del Espíritu Santo de Mateo si el vaticano cambió y le puso en su nombre que bauticenlos en su nombre en lugar del padre si fuera así mi hermano tendría que haber sucedido esto paso número uno si esa teoría de conspiración de que el vaticano destruyó los manuscritos hebreos y nada más dejó los griegos si es eso de que el vaticano cambió el nombre Yesous este y fue el que puso el nombre Yesous para decir que era Zeus y adoraba un dios pagano Zeus si fuera el vaticano el que inventó los manuscritos griegos donde se menciona el nombre de Jesús como Yesous si fuera el vaticano suponiendo pero ya le demostré que tres siglos antes los mismos judíos mencionaron el nombre de Yesous y es un nombre común para mencionar judíos helenizados judíos que vivieron en provincias griegas mi hermano era un nombre común el de Yesous hay textos bíblicos que lo avalan si fuera cierto que el vaticano conspiró y hubo una una conspiración para destruir los manuscritos hebreos y así hasta se ponen como espectaculares y el vaticano conspiró y los tiene escondidos los manuscritos en los sótanos de la iglesia de San Pedro y el vaticano ocultado todo imagínense si fuera cierto si fuera cierto toda esa teoría porque no es verdad esa suposición que no es verdad si fuera todo eso cierto mire que tendría que suceder para que fuera cierto esa teoría de conspiración que tendría que suceder para que el vaticano haya intervenido en cambiar manuscritos ha destruido los hebreos y haya cambiado el nombre de de Yeshúa por Yesous en griego que tenía que haber sucedido paso número uno principalmente que tenía que suceder primeramente que los líderes del vaticano tuvieran acceso o hayan inventado una máquina del tiempo principalmente cosa que es lo más complicado lo inventaron no inventaron una máquina en el tiempo segundo utilizaron esa máquina para retroceder en el en el tiempo del 382 del primer papa hasta el primer siglo y hasta el siglo tercero antes de Cristo cuando tradujeron la septuaginta de manuscritos hebreos al griego traladame al año 300 antes de Cristo del Papa apareció en el año 300 es que por favor voy a contratar sicarios para que amaguen con pistola no con espadas a estos 72 eruditos para que no para que el nombre Yeshua en hebreo lo traduzcan como Yesous y si no lo traduces como Yesous en este momento te corto el buche como dice el pescuezo si no lo traduces como yo quiero con el nombre pagano de Yesous que puedo nombrar nombrar el nombre pagano de Zeus de los griegos si no me lo traduce como Yesous te voy a matar y un sicario con una navaja a un lado del erudito de los 72 acuérdense acuérdense que regresan en la máquina del tiempo del 382 al tercero para que suceda eso que dicen los mesiánicos de que el vaticano cambió los nombres de Yesous tiene que suceder esto inventaron la máquina en el tiempo trasladarse en el tiempo no obstante eso ok ya trajeron y mencionaron Yesous que ellos dicen que es un nombre pagano el nombre griego Yesous para referirse a Jesús dicen que es un nombre pagano bueno ya ya logró su objetivo vaticano ahora la máquina del tiempo quiero que me mandes al primer siglo en el año setenta o sesenta cuando anduvo el apóstol Pablo demás predicando en griego a los gentiles ya llegó el papa al año al setenta sesenta después de Cristo ahora sí hay que contratar sicarios inmediatamente vamos con el apóstol Pablo y con los demás discípulos y le vamos a decir a ver si no me traducen si no me haces un escrito en griego y no en hebreo te voy a mandar matar tiene que ser en griego tiene que ser en griego porque es un idioma pagano que yo quiero inmiscuir para que la gente se pierda y no sea el hebreo imagínese hay que contratar sicarios ya fue el papa en el año primero en la máquina del tiempo contrató sicarios y le dijo a todos los discípulos porque todos los libros mi hermano del nuevo testamento todos están en griego evidencia del primer siglo existe todos están en griego imagínese entonces el papa se trasladó y contrató sicarios y a todos los que escribieron el nuevo testamento tienes que hacerlo en griego porque ahí es el nombre pagano de Jesús el que quiero que aparezca y a los discípulos que tuvieron que hacer pues me van a matar hay que traducir en griego que hay que escribir en griego y en lugar de decir Yeshúa vamos a poner Yeshós que es un nombre pagano según los mesiánicos no tanto no se conformó una más con eso todo eso fue con los padres apostólicos a ver un siglo después me voy a ir ahora con tertuliano con justino mártir siglo II siglo III me voy a ir ahora si inmediatamente sabes que me tienes que poner padre hijo espíritu santo porque bautízalos en su nombre no quiero que aparezca así en la biblia en Mateo 28 y 19 ahora ponme padre hijo espíritu santo y si no te voy a mandar a ejecutar agarra su maquillita el tiempo ahora si año 382 ya regresé wow cumplí mi misión tergiversé los evangelios que eran en hebreo hermanos y obligué a todas las personas los obligué a que ahora me hicieran todo en griego para que mencionaran el nombre pagano de Yeshós no se les hace una ridiculeza no se les hace una ridiculeza eso pues todo eso tendría que suceder para decir que el vaticano tergiversó ocultó destruyó los manuscritos hebreos y por eso subsisten los manuscritos griegos donde se menciona el lugar de Yeshua el nombre de Yeshós podemos ver hasta que ridiculezca en estas personas es la única manera que pudo pudo haber tergiversado el vaticano es la única manera no hay otra mi hermano porque se han encontrado en el último siglo manuscritos en griego mi hermano que ni siquiera pasaron por manos del vaticano entonces porque ellos dicen que el vaticano tergiversó todo en el 325 en el concilio de Nicea no se especulación si suposición si porque no les consta pero nosotros si dimos evidencia histórica mi hermano de que la dinache del siglo primero hablaba padre hijo espíritu santo a quien creeremos documentos históricos reales o alguien que esta suponiendo que sucedió que el vaticano realmente destruyó es como si yo dijera en el vaticano ahora resulta que encontraron una extraterrestre a quien le consta donde esta es igual judíos mesiánicos raíces hebreas y de los nombres santo nunca han podido demostrar su teoría de que el vaticano tergiversó destruyó los manuscritos hebreos que no existen en la actualidad solamente hay griegos evidencia histórica si alguien que le quiere decir lo contrario mi hermano pídale evidencia por el amor de dios no se deje engañar pídale evidencia siempre deben dar evidencia documentos históricos de lo que realmente es la verdad del evangelio en cristo jesús teoría de copilación si si alguien no lo entiende si mi hermano andale documentos a este judío mi hermano por internet al final de cuentas no aceptó dijo yo tengo la razón pues que allá en tu razón te van a encontrar fructificar en lo que tú has creído nosotros hemos creído en cristo jesús hemos creído en el nombre de nuestro mesía trasliterado al español del hebreo al griego y del griego al español no viene del latín viene del griego trasliterado que significa que no lo puedo pronunciar mucho no lo pueden pronunciar en hebreo mi hermano inclusive ni los propios de raíces hebreas se ponen de acuerdo uno dice que es Yeshua otro dice que es Yahoshua otro dice que es Yahshua y miles de nombres más le agregan vocales le quitan ni ellos se ponen de acuerdo entonces porque quieren establecer un nombre en hebreo cuando ni siquiera el nombre en hebreo lo tienen correcto ellos no se trata del nombre se trata de la autoridad el mandato en cristo jesús siempre que usted diga voy a echar fuera demonios en marco 16 y 17 voy a echar fuera demonios y dice en el nombre de jesús significa en la autoridad que jesús nos ha delegado somos salvos en el nombre de jesús en el mandato en la comisión en la autoridad en la orden del señor jesús en lo que él hizo por nosotros en lo que su persona hizo por nosotros no nada más se trata de un juego de cinco letras mi hermano corroborelo por internet toda esta información me promete que lo va a corroborar si fuera un judío mesiánico mi hermano si fuera un judío mesiánico hermano creanme a mi nada más aquellos están mal creanme a mi pero usted como buen escudriñor en las escrituras amigo que me es por internet como buen escudriñor siempre pide evidencia de toda doctrina que se te hable y si te dicen que te van a hablar de algo siempre pide una evidencia histórica arqueológica arqueológica bíblica póngase a pie mi hermano y por favor ya no se enoje más el señor le ama gracias gracias te damos jesús y que crees alguien bien enfermo vamos a poder ver el poder del espíritu santo damos gracias señor por tu fidelidad y por tu amor gracias por tu gran bondad padre eres bendito por los siglos de los siglos gracias por tu amor jesús gracias venimos a adorarte señor a conocer más de ti a conocer tu palabra yo te doy honra por tu fidelidad jesús gracias por tu amor gracias porque has sido bueno gracias porque nos has amado con amor eterno señor gracias porque nos has amado con amor eterno señor hoy hemos conocido tu nombre que es sobre todo el nombre de jesús tiene poder tu nombre jesús para liberar para salvar para dar vida en tu nombre se dobla toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra por eso te bendecimos señor damos honor gloria y alabanza solamente a ti señor conoceré y la verdad y la verdad no será libres jesús por eso yo te bendigo en esta mañana te doy honor, alabanza y exaltación jesús por tu gran amor con que me has amado porque veniste a esta tierra a morir por mi por eso te doy gracias señor porque has sido bueno gracias por el conocimiento de tu palabra señor jesús porque eres un dios que nunca falla a lo mejor somos nosotros los seres humanos los que fallamos señor somos nosotros señor los que fallamos pero no eres tú señor y nunca serás tú jesús no a nosotros si no a tu nombre damos gloria por tu fidelidad díselo no a nosotros oh señor si no a tu nombre damos gloria es el nombre de jesús por tu fidelidad por tu fidelidad no a nosotros oh señor si no a tu nombre damos gloria por tu fidelidad mereces gloria poder y alabanza mereces gloria honra poder y alabanza mereces gloria honra poder y alabanza jesús 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 Jesús, Jesús Gracias por ser su reino Gracias por tu gran amor Amigo que me es por internet, recibe a Jesús en tu corazón Repite conmigo esta oración y estas palabras Son tan trascendentales Para que tú puedas nacer de nuevo y puedas irte al paraíso con Cristo Jesús Cuando partas de esta tierra, tengas la seguridad de que vas con Él A ese lugar celestial y ya no irás al infierno Repite conmigo esta oración y di Señor Jesús Hoy abro mi corazón para que tú entres a mi vida Hoy yo reconozco que tú moriste en esa cruz del Calvario Que tú sufriste siendo crucificado por mí Para que yo no tenga que sufrir el castigo eterno Hoy declaro con mis labios que tú eres mi Señor Y mi único y suficiente Salvador Que tú eres Dios mismo que vino a rescatarme del mundo de las tinieblas Ahora sé que habitas en mi corazón Y estarás conmigo por una eternidad Y yo estaré contigo por una eternidad Jesús Yo te doy gracias por el Espíritu de Dios Que ahora ya está en mi vida Gracias Jesús Si alguien viene enfermo De aquí de los que estamos presentes Podemos orar por usted para que reciba sanidad en su cuerpo Para que el poder del Espíritu Santo pueda librarlo De toda dolencia Gracias Jesús ¿Hay ninguno enfermo? Ah sí, ahí viene Pasele frente por favor Ahí por un poquito más atrasito por favor Muy bien Jesús es su Señor ¿Sabía? Y el Señor Jesús vino a librarla De toda enfermedad, de toda dolencia Si usted lo puede creer Dijo el Señor Que cree todo lo que es posible No sé que Ya necesito la ciencia médica De toda enfermedad, de toda dolencia Pero usted viene en representación de su mamá Muy bien Entonces nos vamos a poner de acuerdo Usted no está enfermo ¿Verdad? Ah bueno Tomé Dios enorme Huele Hino De toda enfermedad, de toda enfermedad Si usted lo puede creer Pensé en verdad De toda enfermedad De todas Beetle Quora Digre bueno entonces vamos a ministrarle esto se llama suministrarle el poder del Espíritu Santo para saludar dice Isaías 53 que él llevó la enfermedad por usted dice que él llevó las dolencias por usted para que usted no tenga que padecer enfermedad entonces solamente hoy por la fe en Cristo Jesús va a recibir la sanidad en su cuerpo aunque él ya llevó la enfermedad hace dos mil años para que usted ahora reciba solamente por la fe la sanidad en su cuerpo si gusta repetir conmigo estas palabras Señor Jesús yo creo que moriste en la cruz no nada más para llevar mis pecados sino también mis enfermedades por eso yo creo diga que recibo en este momento la sanidad de mi cuerpo porque tú llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario por eso ya ahora creo que soy sano diga en el nombre de Jesús ahora dice la palabra que nosotros pondremos manos sobre los enfermos y los enfermos en la ronda entonces tienen sus manos al frente cierren sus ojos por favor cierren sus ojos gracias Señor gracias Señor diga porque soy sano por las heridas de Jesús gracias Señor por ser mi sanador ahora dele gracias y yo voy a hablarle vamos a hablarle nosotros dice pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y dijo el Señor Jesús en mi nombre lo harán Padre tenemos gracias en esta mañana tenemos honor gloria alabanza porque son tus obras aquí en la tierra no somos nosotros como humanos Señor sino es tu poder es tu poder Espíritu Santo en operación no somos nosotros los humanos eres tú en manifestación Señor aquí en tu iglesia Jesús en el nombre de Jesús por eso ahora mismo tomamos autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo dolor y le ordenamos en el nombre de Jesús esa enfermedad que salga de este cuerpo en el nombre de Jesús la secamos por el poder de tu palabra la desarraigamos y desatamos el poder del Espíritu Santo ahora mismo la unción del Espíritu Santo sobre este cuerpo en el nombre de Jesús es tu poder Espíritu Santo recorriendo este cuerpo es tu poder restaurando todo órgano dañado en el nombre de Jesús declaro un milagro creativo del Espíritu de Dios del Espíritu Santo en operación ahora mismo restaurando cada parte dañada por esa enfermedad en el nombre de Jesús le ordeno a toda dolencia que salga y se quite de este cuerpo en el nombre de Jesús se lo ordenamos por el poder de tu palabra y desatamos la herencia en Cristo Jesús que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús y que por tus heridas hayas sido sanada en el nombre de Jesús es tu poder Espíritu Santo en operación en el nombre de Jesús y ante el cual se dobla toda rodilla no importa el nombre de la enfermedad doblega rodillas ante tu nombre Jesús te doy gracias Señor para orar por sus piernas también gracias Jesús cierre sus ojos por favor solamente cierre sus ojos gracias Señor Jesús es tu poder a través de nosotros Señor no somos nosotros en nuestro poder humano no hay nada pero en tu poder lo hay todo es tu poder Espíritu Santo ahora destruyendo todo yugo quitando toda carga es tu poder Jesús ahora en operación en el nombre de Jesús diga soy sana por las heridas de Jesús soy sana diga porque Jesús pagó el precio por mí en la cruz diga soy sana creo que soy sana gracias 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 porque es tu poder Jesús gracias porque es tu amor Jesús es tu amor para la humanidad Señor en manifestación es tu gracia en manifestación es tu misericordia en manifestación Jesús gracias gracias te damos Señor gracias te damos por ese poder por tu poder ahora que está haciendo la obra Señor sana en el nombre de Jesús sana en el nombre de Jesús levántese por favor ahora verifíjese la parte que le dolía si le sigue doliendo o se fue el dolor que era lo que le dolía ande pero ya está le sigue doliendo y le veo o se ve todo que me lo dio que era lo que hacía usted por lo cual le dolía que era lo que hacía o sea mejor moví el brazo y le dolía así como se cierran los ojos nada más Padre en el nombre de Jesús desatamos tu poder sobre esta columna ahora mismo le ordenamos a toda vértebra lumbar dosar y cervical que sea sana y que vuelva a su función y a su posición normal en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga yo creo que soy sana por las heridas de Jesús yo creo que recibo sanidad en mi cuerpo porque eres tu Señor trabajando ya es tu poder diga trabajando en mi cuerpo soy sano diga en el nombre de Jesús gracias 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 Señor Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias gracias entonces el poder del Espíritu Santo está trabajando en su cuerpo y en los próximos minutos se le va a ir completamente levanta sus manos y le dice Señor Jesús, gracias porque ya me sanaste esa es mi fe en ti Señor Jesús que eres mi sanador y te doy gracias porque cuando yo me haga los próximos análisis clínicos creo que saldré perfectamente sana de mi cuerpo en el nombre de Jesús gracias Señor muy bien vamos a darles un aplauso al Señor Jesús porque Él es bueno porque Él es fiel a su palabra porque Él nunca falla mi hermano nunca falla estamos de acuerdo que nunca falla ok entonces ya para terminar mi hermano si alguien desea quiere nos despedimos nuestros amigos que van por internet vamos a cerrar ya la transmisión vamos a ver vamos a ver